en este vídeo vamos a apreciar todo lo que es el área de los potreros de tal manera que observamos que el pasto aún en pleno verano marzo del 2022 se conserva verde quiere decir que es una tierra fresca para el tema de la ganadería obviamente en la altura del pasto no es igual a la del invierno pero aún así se conserva buen pasto para la época de verano y Gracias.